¿Papá? ¿Yo no debo subir aquí? Mira, Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. ¿Eres el rey de todo? Sí, pero el tiempo de un soberano asciende y desciende como el sol. Un día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y saldrá contigo siendo el nuevo rey. ¿Y todo esto se volvió mío? No le pertenece a nadie, pero tu deber será protegerlo. Es una gran responsabilidad. ¿Y todo lo que toca la luz? ¿Esos árboles? ¿Y el manantial? ¿Y esa montaña? ¿Y más allá de las sombras? Jamás vayas ahí, Simba. ¡Gracias!